Ay, Dios, que me amas, me arropa eso, amor. Y en sus brazos me cambia, y es donde quiero estar. Llevo a mi al lugar, Dios, al lugar secreto para estar aquí. Que me amas como tú, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. Ay, Dios, que me amas. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. 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 que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí. Que vuelve a mí, que vuelve a mí. y no ah ah y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!